y cómo están todos estamos aquí en noticia what the fuck feliz día del maestro estamos a 15 de mayo mientras que yo estoy grabando ustedes están viendo el clásico chip américa chivas ya para aprovechar el medio tiempo y cuando ya se acaba el primer tiempo aprovecha de mis noticias en en mi canal y bueno en este vídeo tenemos cuatro noticias en un mismo vídeo y bueno la primera lo trasladamos a yucatán y hay un vídeo en la red pues resulta que una país pareja estaba discutiendo dentro de un de un vehículo del transporte público ha causado sensación en las redes sociales en el vídeo hecha por un usuario del transporte de manera secreta la joven le confiesa a su novio que le sale con un amigo de él aunque ella niega que se trate de una infidelidad la chica acepta haber salido con un amigo de su novio a escondidas porque se siente mejor con él que su novio tras las confesiones de la chica que se escucha en todo el carro todos los usuarios entraron en la discusión y comenzarán consejos al joven para que se deje a su novia la intermisión de los pasajeros en la discusión provocó que la joven comenzará a ayudar aunque eso no detuvo las opiniones en su contra al grano que los usuarios de las redes sociales comenzaron a nombrarla como lady combi por eso está en turnito en turnito pin en twitter sí que es el vídeo te dejo en la descripción y bueno trasladamos de yucatán y nos vamos hasta puebla pues resulta que donde aparece en esta imagen es margarito desgraciadamente fue hospitalizado el fin de semana allá en la clínica del liste de la capital del estado de acuerdo con los medios locales el pequeño actor fue ingresado por un cuadro de neumonía y afortunadamente está estable el periodista javier lópez díaz de la cadena 5 radio noticias confirmó el ingreso del pequeño comediante a esta clínica el actor reside en puebla con su familia desde hace poco más de un año cuando la abandonó un departamento en la ciudad de méxico de momento se conocen más detalles sobre el estado de salud pero en redes sociales circula algunas fotos del personal del nosocomio posando junto a margarito donde aparece en pantalla esperamos que margarito esté muy bien y esperemos que mejore margarito y ya tenemos margarito un rato más para el rato y bueno vamos con la siguiente noticia y lo trasladamos a los estados unidos y hay creo que es un estudio pero resulta que el sociólogo rock willer de la universidad stanford reveló con la ayuda de una serie de experimentos como la hostilidad hacia las personas con piel negra y las percibidas amenazas raciales puede traducirse en votos de los ciudadanos blancos a favor de los candidatos del partido republicano como donald trump según willer y sus colegas el estudio presenta pruebas directas de la importancia de la raza en el proceso de resurgimiento del conservadurismo que había tenido lugar durante la presidencia de obama una serie de experimentos psicológicos realizados entre los años 2000 2012 y 2015 ellos dividieron a los voluntarios voluntarios blancos en dos grupos y les mostrado una serie de fotografías de celebridades incluyendo imágenes digitalmente alteradas del actual presidente estadounidense un grupo vio una versión en que la piel de obama había sido blanca mientras que la otra versión de obama es más negra se había modificado para que pareciera luego los investigadores preguntaron a los participantes si apoyaba el partido republicano de los 225 personas de blancas lo que había visto el retrato de un obama más negro era casi dos veces más propensos a decir que simpatizaba con los conservadores el resultado sugiere que algunos gringos blancos son más propensos a oponerse a obama únicamente por el color de la piel para ellos hecho que la persona como obama ocupe el cargo más alto de la nación podría ser una fuente de incomodidad y bueno trasladamos la siguiente noticia y nos vamos hasta españa y esta vez a guijón pues resulta que un joven de 35 años originario de madrid se acabó se acababa de volver a su hotel para tras acabar su despedida de soltero murió en la mañana de hoy al precipitarse desde la ventana de la habitación que ocupaba en la quinta planta del hotel begoña en esta ciudad de hijón según la policía local el suceso tuvo lugar a las 8 de la mañana cuando los integrantes del grupo de la despedida entre los que se encontraba el hermano de la víctima ya había regresado a sus habitaciones tras pasar una noche de parranda en esta ciudad de asturias la muerte ha sido identificado sólo con las siglas fc bp varios testigos ha escuchado el impacto contra el suelo en la calle 17 de agosto y ha llamado a 112 tras ver el cuerpo dice que estaba desayunando y oyó un ruido y de repente el señor entró en la cafetería y dijo llamen al 112 que ha caído una persona y luego vino la policía el joven muerto según está testigo tenía un celular a la mano la circulación ha sido cortada al tráfico durante unos instantes por agentes de la policía nacional los servicios de emergencia ha sido sólo has podido confirmar la muerte del joven los testimonios recabas entre los amigos que se acompañaban y que pernoctaba en el mismo hotel ha llevado a la policía pese a que si esto se produjo con un accidente aunque las posibles causas de si esto aún no se ha trascendido los agentes encontraron la habitación del fallecido cerrada el hotel tiene una fuerte especializada en despedidas de soltero y fiestas del grupo y bueno hasta aquí con el vídeo con con el vídeo del día de hoy si te gustó por favor denle like o agregue favoritos suscríbete a mi canal sígueme en twitter que es arroba tapí portal a y nos vemos en el siguiente vídeo y ahí nos vemos